He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha dado y desde hoy Algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de pena Y lo he pensado Y hoy sin duda Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos No se ha cosido Con el hilo de tus ojos Te he cantado Al son de acordes Aún no inventado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado